Hoy ustedes y nosotros vamos a descubrir cómo grabar un live session y esto es porque no lo hacemos muy seguido y seguimos experimentando además de que no tenemos todo el equipo necesario pero eso la banda no lo sabe Ok, antes de comenzar, pequeño disclaimer y es que este video fue muy educacional para nosotros aprendimos mucho pero también cometimos muchos errores y es que eso es parte del aprendizaje experimentar bastante pero también cometer errores y aprender de ellos porque al ver el video en la retrospectiva y después de investigar bastante hay momentos en los que digo ok, definitivamente se podría hacer de otra manera o tal vez no fue la mejor decisión pero decidí conservar estos momentos porque siento que es parte del aprendizaje y qué es lo que pensamos en ese momento entonces al final del video te daré mis conclusiones de qué es lo que digo wow, esto estuvo muy chido, hasta el momento lo seguimos haciendo y qué es lo que digo probablemente no lo haría de nuevo o lo haría solamente con ciertas circunstancias hoy es sábado y ayer nos encargamos de dejar por lo menos la batería ya se estupeada para que pudiéramos hacer nuestras respectivas pruebas por ejemplo cambiar los heads, poner platillos ya que siempre tenemos los de malla o los platillos de práctica para que nuestros oídos nos duren más y ahí vienen dos tips que encontramos uno de ellos es los resonadores la targola, los thumbs tenían mucha resonancia y normalmente esto lo quitas mufleándola entonces nosotros estamos pensando con qué la mufleamos y pensamos con cinta de aislar, con la cinta gris obviamente lo ideal pues es el Moon Gel pero el problema del Moon Gel es que no tenemos y la otra era comprarlo pero era ir a la ciudad o pedirlo y esperar y pagar más entonces se nos ocurrió que con la cinta doble K la nano cinta china funciona bastante bien y es bastante barata además de que es transparente y obviamente no tienes algo ahí como si le pusiéramos cinta gris que se ve bastante entonces muy buen tip para muflear las baterías el siguiente tip fue para los thumbs y es que nos dimos cuenta de que nosotros a veces ocupamos esto para desafinar además sin cambiar los packs mucho más rápido ya que podemos hacer esto y quitar y poner muy rápido los... ¿cómo se llaman estos? ¿Camellos? los tornillos de la batería no sabemos cómo se llaman entonces en el taladro puedes ponerle una fuerza por ejemplo le vamos a poner uno y cuando alcanza cierto torque deja de dar vuelta porque ya no tiene más fuerza para seguir apretándolo entonces si ponemos digamos un 3 podemos hacer que toda la batería esté a la misma tensión y eso ayudó muchísimo para al momento de estarla afinando ya quedará mucho más exacto de lo que tenemos que afinarlo si fuera oído muchísimo más relax entonces lo que ahorita vamos a hacer es bajar todos los micrófonos que tenemos en el estudio microfonear la batería y dejarla de cierta manera que mañana que mente nada más lleguemos y le demos una vuelta con la banda y ya esté todo listo ok justo llegó no me olvidé pensaba que iba a faltar pedí 3 extras me parece y el otro pedí un clon del SM57 este va a estar curioso a ver qué tal ruena porque faltaban dinámicos se han super barato vale 300 pesos ¿cuánto? 300 pesos ok hoy te dan estuche ok estamos microfoneando primero los platillos y cosas como que básicas es una que tienes que evitar prácticamente todo el viento que pueda sacar el platillo por ejemplo en esta parte que el platillo va a estar moviéndose por acá lo ideal es evitar lo más que se pueda ese movimiento para que no tengas ese plan ya en los high hats aplica igual pero la verdad es que si es mucho de ir testeando nos ha tocado que a veces suenan bien en cierta posición cuando son muy brillosos y cuando son muy oscuros para que se funcione mejor abajo oye como no tocan la otra es para esta medición necesitamos la misma distancia de la tarola para acá y de acá para acá y eso es para que en nuestra imagen estéreo la tarola siempre esté en el frente el bombo casi no lo capta no hay problema que esté un poquito fuera normalmente se recomienda que inicies a 120 y ahí vayas subiendo más quita más arriba nada más lo que hay que hacer es 120 ok excelente ahora nos toca el microfone el shell pack entonces para la tarola tenía dos ideas uno es el E835 de Hens Sennheiser 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 o el clásico SM57 el problema del E835 es que es un micrófono para voz entonces ese tope va a estar un poquito más gusteado mientras que el SM57 pues el clásico muy trenchy bottom-up los vamos a comenzar así y así después vemos que hace falta algunas combinaciones le damos o regular se recomienda que apuntes hacia el centro igual hay videos donde van mostrándolo en varias partes y hablando diferente entonces un punto bueno inicial es apunta hacia el centro del parche y ya después de ahí vas cambiando el diario vamos a ocupar el falso 57 ok las primeras veces es que este pesa se lo viste a alguien y si le causas daño sure professional microphone no es un clon 100% más bien es lo intentaron replicar y sacaron su propia marca ¿no? para donde empiezo lo ideal sería el SM7B por el low end que trae muy bueno para sonidos oscuros para rechazar pero el SM7B lo quiero ocupar para la voz ya que también tiene muy buen rechace suena bastante bien aunque te pegues o sea si lo tuviéramos libre lo ocuparía en este caso igual vamos a intentar con el E835 no es el micrófono ideal pero puede funcionar igual si vemos que ya cuando están cantando funciona mejor el E835 con la voz y el SM7B en el top de piso lo probaremos así ya estamos todos micrófonidos que va a faltar nada más el de bombo para el de bombo vamos a ocupar el R20 y ese va a ir metido totalmente hasta el fondo para tener ese click el de la segunda guerra la segunda guerra este micrófono tiene que ser super cool porque lo encontré super barato pero si el vato lo trató como como la segunda guerra como la segunda guerra el de bombo entonces en teoría ya tenemos toda la batería de microfoniada que es lo más difícil la verdad todo lo que más recurso y el que más recurso creo que aquí estamos llevándonos 10 inputs para solamente un instrumento entonces vamos a empezar a cablear todo ya que tenemos una buena idea de dónde está sumando todo un consejo muy padre que les puedo dar con la organización igual que pueden comprar cintas de colores estas de tape y marcar sus cables es porque la primera vez no lo hicimos así y era el overhead no funciona o están volteados y encontrar el cable era agarrar uno de punta a punta y verlo siguiendo hasta que lo encuentres entonces marcarlo la verdad es muy muy útil porque aquí ya podemos ver como de que ah pues estos son los kicks y ya nada más buscas el cable rojito y encuentras igual márcalos en medio así igual a mitad de camino los pueden encontrar la guitarra la vamos a grabar de esta forma en este input aquí en el amp sale un true output que va directo a su pedalera y aquí en la salida XLR esa es nuestra salida para nosotros tener una DI para después procesar con fluyentes o efectos que queramos para sumarizarte que es lo que ocupamos para el tip tenemos el R20 todo hacia adentro para agarrar ese click para afuera tenemos el 4050 para agarrar un poquito de celo end en la otra lado tenemos el clásico CM57 y abajo tenemos el 2021 luego para el tom de aire tenemos el fake 57 para el de piso tenemos el E835 de Sennheiser para los hi-hats tenemos otro AT21 para el China otro AT21 y para los overheads tenemos AT2020 luego para la voz tenemos el clásico SM7B bajo para directa línea y la guitarra va a ir su input de la superalera y la DI ahora lo que queda es vamos arriba a hacer la lista y ver que todo esté funcionando para que tengamos los 16 inputs bueno como hasta 18 estamos combinando tres interfaces que es la Pozgy Element 24 que tiene una data in de 8 inputs y además estamos ocupando una M-Audio 8 y estas las combinamos ya dentro de macOS tiene una opción en Audio MIDI donde puedes combinar varias interfaces USB Firewire Thunderbolt todo lo que quieras pero a veces empieza a incrementar la latencia en este caso la latencia incrementaba como 2 milisegundos y dije no es tan grande para que lo noten ok ya estamos aquí en la batería y vamos a tocar algo para que Carlos pueda setear los niveles bien y aquí está donde me estoy conectando que es esta pequeña interfaz al output de los audífonos y ando ocupando estos in-ears que la verdad serían muy baratos y si los quieren checar abajo en la descripción les dejo el link ok ya terminé aquí de grabar de setear Carlos ya está arriba seteando todo eso pues vamos a ver que tal se escucha grabamos unos 15 segundos ok para ya escuchando todo se escucha la verdad que bastante bastante bien con excepción del kick y es que también no tenemos ningún micrófono para kick realmente entonces que pienso ahorita hacer es una creo que se va a hacer el trigger y te lo estoy que se va a hacer la solución para hacer un blend y la otra que se me ocurre es ocupar este de aquí para reducir un poquito el bleed en el 40-50 en el 40-50 tratar de abrazarlo y que quite como esas frecuencias agudas y para el R20 tratar de jalarlo un poquitito porque siento que está captando mucho de todo y se escucha como si le pegaras directo como si agarras el bidder y le pegaras directo a la cápsula vamos a ver si eso funciona y qué tal cambia el sonido sí, ¿no? que ya viene encerradísimo puede digo, con los paneles así no se ve tan astérico así igual todavía podrá funcionar vamos a hacer otra prueba y ya vemos si funciona o no no escucho tanta diferencia es muy poquito no creo que sea este significativo no o sea, siento que la neta no podríamos sacar un sonido totalmente limpio de eso sí tendríamos que ocupar sin un trigger o algo hay que probar el de Black hay un plugin que se llama Black Salt que lo estamos viendo trae como un gate deep leader deep leader está muy extraño ese plugin y funciona muy bien siento que todo lo demás suena bastante bien o sea, la tarola, doms, overheads en la serie de los overheads me gustaron mucho ok, ya es domingo y la banda viene en exactamente más o menos una media hora y estamos probando todavía lo de los audífonos que todos funcionen entonces vamos a enviarles audio a ver si lo escuchan está muy chiste ¿ya escuchan? ¿de cuál? para tus cadáveres ah, sí ok, ya terminamos de hacer las pruebas como está sonando, la verdad es que está sonando muy bien siento que para después trabajar en postproducción está sonando súper, súper, súper bien el único problema ahorita es la voz que la voz tiene mucho, mucho feedback entonces, si escuchamos aquí este es como están sonando ahorita es bastante bueno pero si ponemos la voz tiene un montón de efectos y aún así hay mucho bleed prácticamente parece un room mic o quedaría muy mofleada entonces lo que vamos a hacer es grabar todo este normalito y ahorita vamos a hacer una vuelta más pero ya nada más la pura voz ok, ya terminamos prácticamente de grabar lo que vamos a hacer es nada más parchar algunas partes para lo que falta ya que quede súper, súper nice nada más son pequeñas partecitas las que hay que marchar para hacer muchas trampas bien, ya es martes y ayer lunes tuvimos sesión con Main así que no nos dio chance de poder checar los archivos de Allinger del domingo pero hoy vamos a checar qué tal están los audios ya sin el estrés y sin los oídos cansados del domingo entonces vamos a checar el video qué tal salió qué tal va a funcionar y esperar que no lo hayamos regado si me puedo llevar el mejor aprendizaje o te puedo dar el mejor consejo es que el equipo realmente no importa sacamos esto con equipo que teníamos en el estudio claro que tenemos algunas herramientas pero no tenemos todas las herramientas que realmente se necesitan fue con una interfaz de Maudio que sabemos que Maudio no es la mejor para sus preamps, sus convertidores y aún así sonó bien realmente no tenemos micrófonos para un kick de metal pero aún así sonó bastante bien sonó ponchado, sonó grave sonó con ese click la microfonía de los toms ustedes lo vieron era un 57 falso y sonó bastante bien el otro es un micrófono de voz y también sonó bastante bien el shell pack de la batería es un shell pack bastante económico es una Perf Forum con parches que creo que no se han cambiado desde que se compró la batería son los mismos de stock y de nuevo una buena afinada una buena ecualización y sonaron bastante decentes claro ahorita con los micrófonos que adquirimos suena muchísimo mejor y suena mucho más fácil hacer un sonido a esta batería pero en ese momento se logró sacar el sonido así que yo sé que sueno muy redundante y muchos lo dicen y siempre lo escuchas pero la verdad es que el equipo realmente no importa importa más que sepas ocuparlo bastante bien el equipo te va a ayudar a llegar a esos lugares mucho más rápido pero si no lo tienes no es razón para decir no puedo más café ya estamos aquí en el Control Room y ya chequeé las canciones hice un poquito de mezcla no algo muy agresivo solamente algo para que pueda escuchar mejor las cosas la batería por ejemplo hay EQ hay compresión la mayoría es de stock de Logic traté de mantenerlo todo muy 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 calmado lo más que tengo de otras empresas sería Smack Attack que definitivamente el kick necesitaba esto para que por lo menos sonara decente y DF Exciter este es de Drumforge también tengo Cramer Pie y hay otro plugin aquí que la verdad salvó bastante la sesión que es Silencer de Black Salt Audio de todo lo que grabamos la verdad es que todo suena muy bien con excepción del bombo y no es porque este Yair sea mal baterista para nada es más bien que no teníamos el equipo adecuado para microfonear ese bombo porque lo microfoneé con un R20 y la verdad es que no sonaba muy bien al final es un micrófono más para voz y lleva mucha mucha ecualización por amor puedes soñar me estoy hundiendo en tu mirada y voy donde siempre pierdo el control dejen les pongo la batería solita para que escuchen que tan bien tono con tan poquito equipo o sea ocupamos micrófonos que teníamos en el estudio ocupamos el micrófono que es el fake 57 y sonó bastante bien o sea escuchen esto de acá obviamente no es el sonido mega perfecto y todavía podemos arreglarlo más pero vamos a checar la última canción pues sale mi corazón sin miedo voy deprisa sin miedo voy deprisa sin miedo voy deprisa otra vez hasta ahora podemos decir que vamos súper bien todo esto es un éxito bien lo que ahora estamos a hacer es editar todo esto que escuchamos ahora sí vamos a editarlo para que quede súper súper tight vamos a cortar esos silencios en la batería donde no haya tocado no vamos a quitar eso vamos a hacer un poquito de cuanting para que vayan mucho más a tiempo y antes de que digas eso es trampa carnal eso ya no se vale ya no es un live session déjame decirte que eso se hace bastante bastante seguido en la industria lamento que te has tenido que enterar así en cuanto el vídeo ayer estuve viendo algunos fragmentos de él y también se ve bastante cool falta ponerlo en edición y ver qué tal va congeniando con toda la banda pero hasta ahora todo va súper bien ok ahí les van mis conclusiones de este vídeo en general siento que salió bien en específico hay ciertas partes como por ejemplo en la batería cuando decía de que con el taladro eléctrico los puedes desafinar y afinar y después de investigar sé que hay muchos bateristas que consideran esto como un sacrilegio y si definitivamente si no lo haces con cuidado puedes dañar los looks de tu batería o estos tornillos todavía no sé cómo se llaman pero no lo estábamos haciendo bastante fuerte y tampoco es como que lo hagamos diario para cambiar y poner parches y dañarlos considerablemente también después de esto compré esta llave se llama aquí torque de evans que es esta de aquí y funciona exactamente la misma manera que el taladro eléctrico pero realmente aplicando tu misma fuerza y midiéndolo un poquito más los siguientes los de la nano cinta esta definitivamente la volvería a ocupar ahorita ya compré otros que son marcas copia de los moon gels pero funcionan exactamente igual la ventaja es que estos se quitan mucho más fácil mientras que la nano cinta costó mucho trabajo quitarlo pero pues de nuevo son otros parches no son parches muy nuevos y pues no hay ningún problema luego en cuanto a la microfonea el fake 57 sonó extremadamente bien al igual que el eo 835 estos dos micrófonos funcionaron excelente igual el de la trola funcionó bastante bien y el de abajo el at 2021 que estaba en el bottom snare también funcionó muy bien los hijas también funcionaron bien no fueron los favoritos pero tampoco me decepcionaron el del china también sonó bastante bien teníamos muy buen espacio para controlar eso el único detalle fueron los overheads que eran los at 2020 y es que recientemente está notando tienen un pequeño problema con el top en suenan un poquito extraños yo pensé que esto era por los platillos que ocupamos pensé que era por la edición que ocupábamos pero al momento de cambiar la edición cambiar los platillos y que todavía siga sonando raro estoy empezando a notar esas características que noten los platillos y que noto en las voces ahorita ya estoy ocupando los 40 40 y definitivamente suenan mucho mejor en cuanto al resto del shell pack en el kick el r20 a pesar de que si lo he visto en otros setups por alguna razón para nosotros no funcionó no sé si es porque el micrófono ya también está bastante golpeado pero si no tenía el ataque que necesitábamos y el 40 50 que lo quiere ocupar como un sub o como otro micrófono extra como la gente cuando ocupa el fed 47 quería hacer algo así pero de nuevo no funcionó no sé si es porque ese setup es mucho para rock o en nuestro caso estaban a lo mejor el r20 estaba un poco golpeado y el 40 50 no tenía esas capacidades para lograrlo pero no siento que nos diera el resultado inmediato tuvimos que procesar bastante bastante el kick afortunadamente es lo que escuchaste en el live session es el kick sin ningún sample está muy que no el sonido carlos la verdad es que se refuergan mezclar ese kick porque suena bastante bien mucho proceso pero es el natural la tarola fue otro problema no tanto por los micrófonos sino porque no pusimos un micrófono de room que es algo que ahora estoy ocupando ahora ocupó micrófonos de room tanto estéreo como en arriba en las escaleras cuando el 40 50 que sirve muchísimo mejor para ese tipo de cosas así que la tarola si hay un sample sólo solamente en el room para compensar esa falta de rooms también recientemente compré los ese electrónics que es el big pack el cual contiene el big y que ya probando la batería suena bastante bien el b7 x que también suena increíblemente bien y los bibit me parece que se llaman que es igual el b7 x para los tomes también suenan muy 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 bien también otro producto que ya compré es el beringer b19 a me parece que se llama sino aquí va a estar bien escrito y este definitivamente arregló bastante de los problemas que teníamos en el punch el clic y en general todo el sonido del bombo la verdad es un micrófono muy chido es una copia del sure beta 91 a me parece que se llama y sin problemas lo destrona cuando el otro vale cinco mil este vale como mil seiscientos dos mil pesos muy caro y es una bestia de micrófono en cuanto a la edición lo editamos en logic porque es mi principal dado y encontramos varias técnicas para editarlo les dejaré aquí abajo el link de donde lo encontramos está en inglés pero el vato da una información súper 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 valiosa que nos ayudó a justamente editar esas baterías y ya no editarlas con el flex reed es como la aceitaba que a veces tenía como pequeños artilugios muy muy extraños en cuanto a la mezcla prácticamente se mezcló casi igual que como mezclaríamos una batería normal pero con muchos más procesos porque teníamos que hacer que el sonido por ejemplo del kick llegar a sonar primero como el raw de un kick normal y después de ahí empezar a procesarlo entonces si fue bastante difícil en esa parte en cuanto a general las guitarras así como las explica el vídeo así fue la mejor manera porque teníamos el tono de referencia y teníamos también la día y al final ocupamos nuestros propios tonos por conveniencia por sacar mejor los cambios por ciertas cosillas el bajo de nuevo igual se grabó por ti hay y también fue una de las mejores decisiones porque así ya teníamos el bajo con el proceso que nosotros queramos moverle modificar graves modificar agudos todo lo que quisiéramos y en la voz no estoy muy seguro no he investigado más pero esto es casi seguro de que en muchos live sessions la voz se graba aparte porque no encontré una manera en la que sonará muy muy limpia como lo logramos así de que la batería no tocaba sólo tocaban las cuerdas para de nuevo traer el feedback y que en las voces solamente estuviera ya cantando en cuanto al vídeo siento que hay muchas más fallas pero de nuevo el vídeo es algo secundario que nosotros hacemos para tener una manera de documentarlo visualmente siento que no quedó mal siento que puede quedar mejor pero estoy bien con ello como pudiste ver al principio del vídeo o si ya sigues a este canal de hace mucho tiempo ya puedes encontrar la live session la canción de tiempo aquí en el canal de dar ex estudios o en el canal de la línea puedes encontrar las otras dos canciones mis demonios y tu falta de amor si me falta algo que agregar o tienes otras dudas sobre este live session que a lo mejor no cubrí por favor dímelo en los comentarios y con gusto te responderé o haré otro vídeo acerca de ello mi nombre es alex y nos vemos bye